...es, en pleno parque natural de la Bahía de Cádiz... ...el primer spa de Andalucía ubicado en una salina... ...un lugar donde disfrutar del sol, de la naturaleza... ...y luego las propiedades terapéuticas que tiene este agua... ...se trata de una iniciativa del Centro de Recuperación Ambiental... ...de la Salina de Santa María de Jesús, en Chiclana, Cádiz... ...aquí no desecan este tajo y mantienen el agua rica en... ...cluoro de magnesio, sulfato, yodo, calcio, hierro... ...todos los minerales que tiene la sal... ...está disuelta, antes de sedimentar, antes de cristalizar... ...está disuelta en el agua. Y resulta que, con el aval de expertos dermatólogos... ...tiene efectos terapéuticos. Te haces un peeling con la sal... ...y luego te cura todas las pequeñas heridas que tiene. Dermatitis, artrosis, articulaciones, musculatura... ...y todo lo que esté relacionado con problemas de piel, sobre todo. Yo tengo psoriasis, y aquí en verano, pues se me calma muchísimo... ...ahora lo que tengo más preocupante son las piernas... ...y se me nota la mejoría. Este Centro de Recuperación Ambiental ha puesto en marcha el spa... ...para que el público disfrute de los efectos terapéuticos del agua, sí... ...pero también para mantener viva esta salina, activa desde el siglo XIX. Nuestro objetivo fundamental es mantener este lugar, no como lugar físico... ...sino, estamos manteniendo un patrimonio natural... ...estamos manteniendo una cultura también. Y así, quienes se acerquen, podrán descubrir las técnicas tradicionales... ...con las que se obtiene la sal de mejor calidad... ...historia, naturaleza y salud, en el corazón de la Bahía de Cádiz. ¡Gracias!